Pueblos, ¡escucha! El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos ciertamente amado amigo pronto Cristo tomará las riendas de los gobiernos de esta tierra los días del sonido de la séptima trompeta están en las puertas ¡escucha! este poderoso mensaje profético y arrepiéntete y ven al Señor que pronto será tarde para tu alma bendito sea el nombre del Señor y hermanos y amigos los que conocen la palabra de Dios saben que pronto el pueblo del Señor que pronto el pueblo del Señor se va de esta tierra para el cielo suben los precios escasea el aceite escasea el papel y cada día escaseará más todo nadie espere que eso se arregle pero todo es señal del tiempo del fin y entre más escaso se ponga todo y más difícil se ponga todo es que más cerca está el momento de volar para donde todo está en abundancia ¡alabado Jehová! así que los hermanos miren no sé qué es usted porque el alimento va a escasear más y se pone más caro no gócese porque cuando veamos esas cosas dice la Biblia gozaos y alegraos porque vuestra redención se acerca ¡alabado! que sí que pronto ese pueblo se va porque Cristo prometió librarnos de la hora terrible de la tentación la hora de prueba que viene sobre todo los habitantes de la tierra estamos a punto de irnos pero escuche bien el que está aquí cuando ese pueblo de Dios llegue arriba van a caer los juicios de Dios más terribles que jamás se han visto sobre esta tierra cada pecador que está aquí en esta tarde oiga con cuidado para que oyendo usted lo que va a suceder pronto mire si amarre de Cristo amarrado con cadenas irrompibles del Espíritu Santo en esta tarde para que jamás se salve del Señor ¡alabado sea Dios! y cada hermano que sabe eso que está tibio y está media y está mundano mire eche el mundo a un lado eche la tibieza a un lado y llévense de fuego y espíritu que solamente hombres y mujeres llenos del poder se van con Cristo para el cielo ¡alabado sea Dios! van a caer esos juicios y el capítulo 8 del Apocalipsis habla de esos juicios y dice que siete ángeles sonarán sus trompetas y esos juicios caerán para limpiar esta tierra de maldad de pecados de pecadores todos los que han perdido la tierra van a saber lo que es la ira de Dios pero dice la Biblia que de esos juicios lo más terrible va a ocurrir cuando suene la séptima trompeta sonarán seis trompetas y la tierra va a saber lo que es ira de Dios pero dice la Biblia que cuando el séptimo ángel sonó su trompeta se oyeron grandes voces en el cielo que decían las potestades del mundo los reinos de la tierra han pasado a manos del Señor y de su Cristo y reinarán por los siglos y los siglos ¡alabamos sea Dios! quiere decir que sonarán seis trompetas de juicio y la tierra va a saber lo que es ira pero cuando suene la séptima trompeta será el momento la época los días en que la tierra será recuperada para que el Señor venga a reinar ¿cuánto van a reinar con Él? el que no reine con Él porque no quiere si usted no va a estar reinando con Cristo aquí porque usted no ha querido porque usted ha rechazado porque usted ha amado más las tinieblas que la luz usted ha amado más lo de la carne lo del pecado la vanidad de esta tierra lo del diablo que lo de Dios pero si usted viene a Dios y ama más lo de Dios que otra cosa usted va a reinar al amados y a Dios con Cristo ¡Bendito Jesús! por eso el Señor lo ha traído en esta tarde y ha permitido que haya una tarde clara para que usted pueda oír con tranquilidad y pueda entender que hay un Dios de amor que va a establecer aquí su reino y que quiere que usted reine con Él ¡alabanza sea Dios! y Dios quiere que usted oiga claro en esta tarde que para reinar con Dios en ese reino que viene usted tiene que convertirse a Cristo no a media sino convertirse desde la mollera de la cabeza hasta las plantas de los pies ¡alabanza sea Dios! para reinar con Él usted tiene que aceptar ese Cristo y empezar a vivir para Él y Él lo va a transformar Él lo va a preparar Él lo va a llenar del Espíritu Santo Él le va a dar a usted fuerza y voluntad para rechazar lo del diablo lo de la carne lo del mundo y que usted sea un heredero de ese reino maravilloso que viene ¡alabanza sea Dios! y en los días cuando el séptimo ángel suene esa trompeta entonces oirán esas voces en el cielo esas voces de júbilo porque los reinos de la tierra han pasado a la potestad del Señor y de su Cristo y reinará con su pueblo aquí abajo por los siglos ¡alabanza sea Dios! ahora esto está bajo la potestad de Satanás nosotros los cristianos tenemos que cuidarse del mundo porque el príncipe del mundo es el diablo dice la Biblia y todo esto aquí está bajo la potestad de Satanás que tiene entretenimientos pecado, maldad, tentaciones de todo tipo para robarle el tiempo precisamente a los cristianos pero cuando llegue ese tiempo y suene esa séptima trompeta Dios hará el último gran movimiento y esto será quitado al diablo el dueño, el amo de esto será quitado y el Dios del cielo será entonces el que tomará potestad sobre esta tierra ¡alabándose a Dios! ¡Bendito sea el Señor! en esos días de la séptima trompeta dice que el Señor dará entonces galardón a aquellos que le sirvieron y a los que temen su nombre y perderá para siempre los que han perdido esta tierra impía ¡Aleluya! los pecadores se perderán para siempre pero los que le sirven a Dios recibirán entonces el galardón que el Señor tiene para ellos porque Él viene y su galardón viene conforme a la obra de cada cual ¡alabado Dios! quiere decir que cada hermano mire hermano, esfuércese trabaje más busque más de Dios haga más para Dios porque el Señor viene y conforme a su obra recibirá recompensa de aquel del cielo ¡Bendito el nombre del Señor! y la palabra dice Apocalipsis capítulo 15 que en esos días del sonido de la séptima trompeta dice que se ve una señal sorprendente que aparece arriba en el cielo siete ángeles con siete plagas las postreras en las cuales está la plenitud de la ira de Dios y fíjense bien que para esos días ya la tierra ha estado bajo juicio hace bastante tiempo han sonado seis trompetas y Dios ha estado limpiando todo aquí abajo pero cuando suena la séptima trompeta aparecen siete ángeles con siete plagas y dicen en ellas está la plenitud de la ira de Dios quiere decir que en los días de la séptima trompeta la plena ira el pleno furor de Dios cae sobre los pueblos hay de los que estén aquí abajo hay de los que se hayan quedado por desobedientes por indiferentes porque han amado más las tiniedas de este mundo perverso que la bendición grande que le ofrece el Señor ¡Alabándose a Dios! ¡Bendito sea el Señor! y la palabra dice que el apóstol San Juan en visión vio que cuando esos siete ángeles con las siete plagas aparecen dice que él vio un mar de cristal ¡Aleluya! encendido en fuego y sobre el mar en pie vio todos los vencedores que tenían cítanas de Dios en las manos y cantaban el cántico del Cordero ¡Aleluya! y cantaban diciendo grandes y sorprendentes son tus obras oh Señor justo y verdadero son tus caminos ¡Aleluya! 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 y el que hoy entienda el que quiera criticar las iglesias porque tienen instrumentos en las iglesias hágalo allá usted con Dios el que quiera decirme a mí eso no está en la Biblia sí está en la Biblia mi hijo si arriba en el cielo vamos a tener cítaras para tocar alabando a Dios ¿cuánto más debemos tener instrumentos para alabar a la tierra? ¡Aleluya! 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 Lo que pasa es que hay gente que se llaman siervos de Dios que en vez de vivir humildemente para servirle a Dios lo que hay ven es para criticar a los demás y Dios no nos llamó a criticar Dios nos llamó a predicar la palabra alabándose a Dios y nosotros aquí abajo algunos tocan guitarra otros tocan otros instrumentos otros cantan otros hablan las manos todo el mundo alborota porque Dios le gusta esa alabanza y cuando lleguemos al cielo con cítaras que no sepa tocar eso va a prender allá arriba y sobre el mar de cristal estaremos cantando un cántico directamente a Jesucristo el Hijo de Dios ¿Cuántos van a estar en esa fiesta? Ahora mientras ese ejército de vencedores con cítaras canta a Cristo dice que los siete ángeles con las siete playas postreras donde está la plenitud de la ira de Dios se preparan para arrasar la tierra ¡Bendito sea el Señor! Se ha glorificado el nombre de Dios y la palabra dice que se oye una voz poderosa que sale del templo de Dios que está en el cielo y le grita a los siete ángeles ¡Y! ¡Lanzad! la ira de Dios sobre la tierra y les entregan siete copas de oro rebosantes de la ira de Dios que cosa terrible siete copas de oro pero llenas de ira y esos siete ángeles dice que vestidos de lino resplandeciente con ceñidores de oro alrededor del pecho toman las siete copas y se preparan para lanzarlas sobre la tierra mi alma te alaba Jehová y dice que el primero de ellos lanzó su copa sobre la tierra y se desarrolló una úlcera maligna y terrible sobre los habitantes de la tierra ¡Úlcera! y la gente sentía en ardores sobre toda la piel ¿cómo se mira la humanidad en esa época? ¿cómo gritarán los pecadores aquí abajo? ¿cómo se quejarán la gente cuando vean que la piel se llena de úlcera terrible que le arde la piel que todo el cuerpo se llena de irritación son los últimos juicios de Dios hay directos sobre la humanidad directos sobre tantos que han oído tantas veces la palabra que han recibido tantas oportunidades pero que no han querido aceptar a un Cristo que ofrece paz a un Cristo que ofrece garantía de vida eterna a un Cristo que ofrece seguridad de salvación ¡Aleluya! por los siglos ¡Floria sea Dios! y dice que el segundo ángel lanzó su copa ¡Aleluya! sobre el mar y el mar se tornó todo en sangre como la de un muerto y todas las criaturas vivientes de los mares mueren eso no es una leyenda eso está ahí en la Biblia esa es palabra de Dios y los que están aquí pueden entender claro porque están en español sencillo el mar todo se pone en sangre y no queda nada vivo en los mares que sí que en esos días ni hay pescado ni hay ninguna clase de los alimentos que el mar produce se muere todo en el mar es como un tip como una señal de Dios mostrando a la humanidad mostrando a la humanidad que todo abajo está muerto que abajo ya no hay vida de Dios que abajo ya no hay esperanza que abajo ya no hay oportunidad que las puertas están cerradas que todo es muerte todo es tragedia todo es sangre aleluya es fracaso para aquellos que se quedaron aquí abajo pero mientras la gente tiene úlcera y le herve y grita y el mar se llena de sangre y las criaturas vivientes mueren arriba en el cielo hay millares de redimidos millares de creyentes millares de cristianos que con cítara cantan sobre el mar de cristal cántico al cordero alabándose a Dios y todo el que está aquí en esta tarde está aquí porque Dios lo ha traído para que usted escoja porque Dios no lo hizo usted un esclavo Dios no lo hizo de usted un autómata Dios no lo hizo de usted un muñeco Dios hizo de usted una criatura hecha a su imagen y semejanza con un libre albedrío que usted puede escoger si usted quiere a Dios escoja a Dios si usted quiere la maldad escoja la maldad pero Dios lo ha traído para que escoja lo bueno escoja a Cristo escoja la salvación escoja aleluya la vida eterna bendito Jehová si usted no lo escoja es que usted ha rechazado si usted no lo escoja es que usted prefiere las tinieblas a la luz si usted no lo escoja es que usted prefiere la condenación a la salvación eterna pero Dios lo trae en esta tarde para que usted escoja a Cristo y al escoger a Cristo se lave en su sangre y alabase en su sangre quede limpio y al quedar limpio tenga salvación y Dios lo pueda llenar del Espíritu Santo y prepararlo para que sea uno de los que toque citarazo del mar de cristal alabándose a Dios bendito sea el Señor que sí que en esta tarde aquí podemos quedar después de este culto unidos todos en un grupo o separados en dos grupos ahora mismo estamos separados en dos grupos un grupo que está ya en Cristo un grupo que ya está lavado en la sangre un grupo que ya tiene el Espíritu Santo un grupo que los nombres están escritos en el cielo y hay otro grupo aquí ahora mismo que todavía no tiene a Cristo y como no tiene a Cristo está en pecado porque aquí todo el mundo ha pecado eso está en mi Biblia el que me diga no hay pecado yo le digo lo que dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado el tal es mentiroso no hay verdad en él eso está aquí no se enoje conmigo eso está en la Biblia usted si no ha venido a Cristo está en pecado porque usted pecó en la educación como yo y todos los demás que estamos aquí y si está en pecado está muerto su pecado quiere decir que usted no tiene al Dios del cielo sin embargo Dios le ama y le ha traído para en esta tarde redimirle en esta tarde salvarle y que en esta tarde usted deje de ser miembro del grupo de los que están muertos y venga al grupo de los que están vivos alabados que a Dios bendito Dios por lo tanto Dios quiere cambiar la situación ahora la que hay ahora mismo aquí de dos grupos Dios quiere cambiarla en un grupo solo que cuando llegue el momento tú de que está aquí que está perdido que está en pecado venga a Cristo sea perdonado alabado y entre en el grupo de los vencedores gloria hacia Dios mi alma te glorifica Señor y la palabra dice que en esos días terribles de la séptima trompeta cuando la gente esté llena de úlcera la primera plaga cuando el mar se ponga en sangre y todas las criaturas en los mares muevan la segunda plaga dice que el tercer ángel lanzará su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y los ríos y todas las aguas potables se convertirán en sangre igual que el mar y la gente que quiera beber algo tendrán que beber sangre oye bien eso y dice la Biblia que el ángel de las aguas gritó Señor justos son tu juicio porque sangre de santos y profetas derramaron y sangre les ha dado beber alabado y el que escuche entienda que la Biblia indica que hay un ángel de las aguas hay ángeles encargados de cuidar las aguas que nos suplen a nosotros ese líquido vital que sin él en pocos días te muere quiere decir que si Dios no tuviera ahora mismo guardiares en las aguas el diablo hubiera envenenado todas las aguas de la tierra hace tiempo pero cuando el diablo va a envenenar las fuentes de las aguas hay ángeles de Jehová parados ahí con espadas resplandecientes en las manos que dice a Jehová ¡Diablo quítate! que estas aguas no hay quien las envenenen son para sustentar ¡Aleluya! la humanidad que Dios quiere que todavía tenga una oportunidad ¡Gloria hacia Dios! quiere decir amigo ¿entiendes esto? que aunque tú hablas enfermado aunque tú has mentido has robado has asaltado lo has matado a lo mejor has hecho cuantas cosas Dios te ha matado que tiene ángeles cuidando las aguas para que el diablo nos traje envenen y tengas agua para beber Ese Dios que te cuida las aguas ese Dios que permite que sigas bebiendo el agua de él te llaman esta tarde para que bebas de una agua mejor que esa bebas de un agua de vida eterna bebas de una fuente de agua viva que Cristo tiene aquí en esta tarde disponible para que tú bebas y te sirve sílvate que es tarde de vida para tu alma bendito sea Dios y según Dios tiene ángeles que cuidan las aguas potables las aguas que necesita el cuerpo físico también cuando usted se convierta a Cristo ángeles también van a cuidar su camino porque lo dice la Biblia que en cuanto hagas de Dios tu refugio enviará a los ángeles para que te cuiden en todos tus caminos ¡A la mano sea Dios! Mi alma te alaba Jehová esta es la tarde de vida para ti no te preocupes que con esas siete plagas vengan la gente coja úlcera y el mar se torne en sangre y las aguas de los ríos se tornen en sangre y la gente tenga que beber sangre si quiere beber algo si vienes a Cristo no te preocupes por eso porque mientras la gente ve la sangre aquí abajo y ya el mar no puede dar alimento en una clase y la gente tenga úlcera que no ve quien se las cure mientras eso suceda los vencedores están arriba del pie sobre el mar de cristal con cítaras en la mano tocando con dedos aleluya que Dios ha preparado para tocar cítaras como se deben tocar cantando con voces aleluya que van a alabar al cordero en el cielo gloria hacia Dios usted tiene que escoger con el grupo el que usted quiere quiere el de Cristo pues en esos días terribles usted estará parado en el mar de cristal cantando al cordero y gritando con voz melodiosa grandes y sorprendentes son tus obras oh Señor porque tú aleluya eres justo y verdadero son tus caminos aleluya y obrata usted no quiere a Cristo va a saber lo que es ver sangre en la tierra va a saber lo que es ver el mar aleluya completamente lleno de sangre y va a saber lo que es rascarse las úlceras terribles que le van a salir no hay quien le impide eso está en la palabra eso está profetizado ahí Bocalipsis capítulo 16 y el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán ciertamente alabado Jehová mi alma te alaba Señor sea bendito en nombre de Dios dice la Biblia que el ángel de las aguas el ángel que cuida esas aguas grita Señor justos son tus juicios porque le has dado a beber sangre porque sangre de profetas y de siervos de Dios derramaron en la tierra y el que no entienda entiéndalo y el que tenga oídos oígalo hay religiones aquí abajo que han matado siervos de Dios por miles que han provocado masacres donde miles de personas que su único pecado era adorar a Jesucristo fueron asesinados y aquí hay religiones que han cogido siervos de Dios y que han quemado las plazas porque sencillamente dijeron no es la religión no es la fe de Jesucristo la que salva alabamos y adiós pero viene el día en que la sangre de los varones de Dios que murieron por este evangelio será vengada y aquellos criminales escularos que están en la religión beberán sangre en la tierra porque sangre aleluya de siervos derramaron gloria a Jehová y así dice el Espíritu de Dios en esta tarde todo aquel que está en una religión donde han matado los siervos de Dios sálgase porque usted también es partícipe y beberá sangre va a beber sangre usted conjuntamente con ellos sal de medio de ellos y conviértete al Hijo de Dios que el Hijo de Dios no te va a beber sangre pero te va a bañar con su sangre te va a bañar con la sangre que él derramó en la cruz que limpia el pecado la sangre que aleluya quita la maldad desarraiga las manchas de lo más profundo del ser de todo el que está aquí que se convierta a Cristo gloria a Dios vienen días terribles pero la puerta todavía está abierta vienen días de juicio bien días de plaga vienen días aleluya donde la ira de Dios se va a derramar a toda plenitud pero todavía hay oportunidad todavía la mano de Dios en misericordia está extendida todavía la gracia de Dios está disponible todavía la sangre de Cristo está para limpiarte del pecado todavía el Espíritu Santo está para cambiar las vidas todavía el tiempo está tu tarde conviértete y sílvate alabados y a Dios mi alma te alaba Jesús hay poder en Jesucristo y la palabra dice que el cuarto ángel lanzó su copa sobre el sol fíjate que las primeras tres copas las derramaron para abajo para la tierra la tierra las aguas del mar y las aguas de los ríos pero ahora lanzan la próxima copa sobre el sol y dice que el sol le fue dado a abrazar con su fuego la gente en la tierra cosa terrible ese solecito nos acaricia ahora con suavidad trae bendición glorias al nombre del Señor pero viene el día cuando la cuarta copa de la ira de Dios se derramara sobre el sol que dice que abrazará con su fuego a la gente y la gente blasfemará en el nombre de Dios a causa del ardor terrible que le produce el fuego del sol y dice que aunque ardía su piel con úlcera y con quemaduras de sol no se arrepintieron blasfemaban el nombre de Dios que terrible es eso como es posible eso sencillamente ya no hay misericordia ya no hay redención ya la puerta está cerrada ya el Espíritu Santo no está tratando con la gente la gente está por su cuenta el diablo se ha enseñoreado en ello están ligados a tratar profundidad quienes aún viendo esa ira terrible cayendo se pueden arrepentir están ya desahuciados de la gracia de Dios pero en esta tarde mientras este solecito suave y tenue nos acaricia todavía la gracia de Dios está disponible en esta tarde Dios te ha traído para lanzarte una voz de alerta para darte una noticia de que pronto la puerta será cerrada pronto viene ira pronto viene juicio pronto viene muerte pero ahora ahora todavía hay oportunidad todavía la puerta está abierta esta es tu tarde conviértete a él y sálvate sálvate pronto será tarde bendito sea Jehová mi alma te alaba Señor dice la Biblia que el quinto ángel lanzó su copa sobre el trono y el reino del anticristo y el reino del anticristo se tornó en tinieblas que terrible pensar que ese hombre va a aparecer pronto va a engañar las naciones unidas las naciones unidas están clamando por un hombre en quien puedan poner toda la responsabilidad que está sobre ellos ahora que están muertos del miedo porque no pueden hacer nada con el caos mundial que es y ellos dicen no lo único es que aparezca un super hombre que pueda tomar dominio y traer paz y unir las naciones y levantar la economía de los pueblos y romper toda esa tensión terrible que respira guerra ahora mismo en la actualidad y ese hombre pronto va a aparecer y el diablo lo va a poner ahí si pues cuando Dios puso su nombre cuando Dios puso su rey cuando Dios puso un redentor cuando Dios puso a Cristo Jesús su hijo lo rechazaron lo escupieron y lo mataron pero ahora cuando el diablo ponga su rey las multitudes correrán detrás de él y dirán este es el redentor que necesitamos este era el pacificador que esperamos para unir a Rusia con los Estados Unidos lo van a tener por unos pocos de años y habrá aparente paz y aparente prosperidad pero cuando ese hombre se desenmascare y muestra lo que es y obliga a la humanidad a adorarlo y mate a los que se rebelen contra él y no permita comprar ni vender a nadie nada más que los que estén con él entonces van a saber cómo el diablo los ha engañado pero cuando los juicios de Dios caigan a toda plenitud el Dios del cielo dejarán vergüenza al anticristo hasta el punto que cuando la quinta copa de ira caiga sobre el trono del anticristo todos sus reinos quedarán en tiniebro oscuro todo la gente de la tiniebla como mostrando el señor es un hijo del diablo es un hijo de la tiniebla es un hijo de la oscuridad aleluya y en él creyeron cuando yo mandé un hijo de luz no creyeron pero creyeron un hijo de la tiniebla con eso están perdidos alabados a Dios pero amigos entiéndolo claro antes antes de que tinieblas vengan sobre el reino del anticristo antes de eso Dios estará llamando hasta el último minuto a aquellos que quieren estar no en tiniebla sino en la luz de Cristo el señor alabados a Dios en esta tarde no hay tiniebla que pueda venir aquí porque en esta tarde la luz de Cristo está iluminando la luz de Jesús está proyectándose sobre cada persona que está aquí en este lugar no importa tu pecado no importa tu maldad no importa aleluya que nunca tú hayas servido a Cristo la luz del señor está sobre ti esta tarde de victoria esta tarde de esperanza esta tarde de vida ven a Cristo y sálvate sálvate mío que la siquirra calla sálvate que Cristo te llama para que escapes por tu vida y la palabra de Dios que es infalible donde no hay mentiras ni fallas te muestra los eventos que pronto van a suceder eventos proféticos que se acercan a pasos agigantados que el caos actual aún sin tú conocer la Biblia te muestra que algo grande está a punto de ocurrir en la tierra porque las naciones ya no resisten los pueblos no resisten los ciudadanos no resisten ya nadie resiste todo es un caos todo es dificultad todo es estrechez se acercan los juicios terribles de Dios son solamente principios de odores es solamente el principio del fin alabanza Jehová es el comienzo de los últimos días el comienzo aleluya de las postrimerías de los tiempos pero la palabra de Dios como una voz de alerta como un clarín de esperanza sigue llegando a los cuatro ángulos de la tierra sigue entrando por detrás de los oídos de todo el mundo anunciándole que aunque haya caos aunque haya hambre aunque haya lo que haya todavía hay un camino de vida para ti todavía hay un camino de la historia todavía hay un camino aleluya que es Cristo el Señor el Hijo de Dios síguese camino y no te importa entonces lo que suceda porque Cristo prometió libraré yo libraré de la hora terrible de la tentación libraré de la prueba en que serán probados todos los habitantes de la tierra alabado Jehová y el reino del Antiquisto en toda esa Europa occidental se tonará en tinieblas y el mar en sangre y las aguas en sangre y el sol quemando con su fuego que cosa terrible y la gente con úlcera pero un grupo un ejército con cítaras en las manos danzando en el mar de cristal y cantando un cántico al Cordero alabado Jehová gloria sea Dios y abajo el reino del Antiquisto en tiniebla y los creyentes arriba no ni siquiera en luz del sol no en la luz de la gloria del Dios eterno que ilumina siempre el reino de los cielos gloria a Jehová bendito sea Dios y cuando el reino del Antiquisto se torna en tiniebla dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el río se seca para abrir el camino a los reyes del oriente que van a entrar en la última gran guerra cuando ese sexto ángel lanza su copa de ira y de juicio sobre la tierra ha llegado el momento de la tercera guerra mundial y Apocalipsis capítulo 16 verso 13 dice que espíritus malignos en figura de ranas como sapos que cosa fea esa se moverán por toda la tierra engañando a los reyes de la tierra y los reunirán para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso y se congregan en el lugar que se llama Armagedón y fíjense lo que están aquí en eso que Armagedón es un valle específico en tierra de Palestina un valle específico en la tierra de Israel donde ahora mismo ustedes ven ese conflicto terrible entre Israel y los árabes el mismo anfiteatro de guerra actual es el lugar donde dice la Biblia que se formará la tercera guerra mundial donde toda la tierra participará la última gran guerra sea bendito el nombre de Dios pero cuando se forme esa última gran guerra y los poderes del diablo engañan a las naciones y Rusia engañada y Estados Unidos engañado y la Europa engañada y la China Roja engañada entren hacia esa tierra de Israel a esa última gran guerra mientras eso sucede y ese conflicto arrasa a los pueblos arriba un grupo con cítaras en las manos danza en el mar de cristal alabado Jehová tocando la cítara y cantando grandes y sorprendentes son tus obras oh señor poderoso gloria hacia Dios y el que está aquí en esta tarde tiene la oportunidad que Dios ha prometido darle a todo el mundo la oportunidad al escoger la oportunidad de oír una voz detrás de tus oídos que te diga este es el camino anda por él y no te desvíes de él ni a derecha ni a izquierda ¿cuál es el camino? Cristo es el camino Cristo el Hijo de Dios es el camino aleluya anda por él si quieres ver la batalla del majedón pues no tienes nada que seguir viviendo el pecado seguir viviendo en una religión muerta que te permita pecar seguir viviendo en tu vida mundana y en tu vida conforme a tu voluntad pero si quieres estar arriba en el cielo con el Señor y con los millares de vencedores que estarán con sus cítaras tocando arriba ven a Cristo en esta tarde y decídete a vivir para Cristo entiendo de que está aquí porque millares de evangélicos no lo han entendido todavía no es vivir como se te antoje no es vivir como tú quieras no es vivir como la religión muerta tuya te ha atrasado no no es vivir como la religión evangélica tal o cual muerta y tira y mundana a prescrito no es que el que quiera salvarse tiene que vivir no para sí mismo sino para el Cristo que murió y fue resucitado para darle vida a toda la humanidad amén usted viene a Cristo y usted va a ser como el viento que no se sabe para donde van y para donde viene el viento se mueve para donde Dios se antoja moverlo el viento no tiene voluntad el viento no tiene cerebro el viento se mueve conforme lo quiere mover Dios y cuando Dios lo mueve así así se mueve y si Dios quiere cambiar la dirección para allá lo cambia para allá y si Dios quiere quitar el viento lo quita y el cristiano es como el viento que ya usted no hace lo que se le antoja ya usted no se mueve para donde usted quiera no usted su voluntad ahora es de Cristo y el Señor lo mueve y lo guía aleluya y los guiados por el Espíritu de Dios los tales son los hijos del Dios del cielo glúte hacia Dios y antes usted cogía para el cine pero ya no coge para el cine porque ahora usted no se supone que confraternice con los pecadores ni le haría las gracias a los adulteros de Hollywood ahora se supone que usted busque a Cristo y busque el gozo y la paz espiritual que Cristo da en sobreabundancia alabó a Dios y antes usted cogía para las playas pero ahora usted ha sido cambiado y usted ahora no se expone indecentemente delante de la gente no ahora usted coge para donde se adora a Cristo para recibir más Espíritu Santo para recibir más bendición de Dios para sentir cada día aleluya más autoridad con el Dios del cielo más paz y más gozo y más seguridad de que cuando suene la trompeta va a tocar una cítera para el cielo alabó a Dios bendito sea Dios pero le aseguro una cosa que se van a perder las playas y los cines que se van a perder los programas pervertidos en la televisión que se van a perder los juegos de pelota pero el Dios al cual usted va a empezar a servirle le va a dar algo más grande que los juegos de pelota le va a dar algo más grande que los cines y las playas y los casinos del diablo y le va a dar algo más grande que todo lo que el mundo ofrece porque el Dios del cielo da una paz y un gozo que el mundo no puede dar aleluya alabado sea Dios y el Dios del cielo da una herencia eterna da una herencia que vas a participar de ella por los siglos y los siglos junto a Cristo y al resto del pueblo alabado en la sangre del Hijo de Dios no hay mundo que te dé eso no hay diablo que te dé eso no hay religión que te dé eso solamente Cristo puedo ofrecerte esa maravilla eterna que cuando el mar se torne en sangre y la gente aquí abajo se llene de úlcera y los ríos se tornen en sangre y la gente tenga que beber sangre porque van a beber sangre aleluya y el sol queme con su fuego la piel de la gente y la gente quiere bajar abajo no puedo bajar abajo si bajo abajo me abrazo se van a quedar encerrados en las casas porque son las abrazas cuando lleguen esos días terribles y la última guerra mundial destruye las naciones y los pueblos usted si ha venido a Cristo no estará aquí abajo para enfrentar eso si quiere un ofrecimiento más grande que ese no hay lugar donde se lo puedan dar solamente hay uno que le ofrece algo tan grande librarlo de la ira de Dios que viene por el pecado y por la maldad y ese es el Cristo que te predicamos en esta tarde a la mano sea Dios sea bendito el nombre de Dios y la Biblia dice que cuando esa guerra está en su apogeo la gran batalla de Armagedón sacudiendo los pueblos las naciones y especialmente la tierra de Israel cuando esa guerra está en su apogeo el séptimo ángel derrama su copa sobre el aire y dice que se oye en voces y relámpago y trueno y se produce un gran terremoto como nunca antes lo hubo desde que ha habido gente sobre los pueblos alamado Dios hermanos que cosa terrible la batalla de Armagedón en todo su apogeo guerra como nunca antes se ha visto y de pronto se desarra un terremoto que tiembla toda la tierra y no es cualquier cosa dice las ciudades de las naciones se cayeron las islas desaparece ay Puerto Rico dice no habrá más montaña aplana la tierra ese terremoto y dice además dice caerá una lluvia de granizo del cielo sobre toda la tierra un terremoto todo temblando y un aguacero de piedra cayendo de arriba como nunca ha caído y la batalla de Armagedón en su apogeo los días de la séptima gran plaga que viene la plenitud de la ira de Dios cayendo sobre los pueblos guerra granizo y terremoto el que quiera estar aquí abajo allá usted quiere gozarse en los cines en las playas en la televisión satánica quiere gozarse en los deportes y en todo lo que perece y en todo lo temporal y en todo lo que te tiene la carne hágalo pero viene un día se acerca un día y la actualidad que estamos viendo ahora nos muestra que eso casi ha llegado en que usted va a ver la tercera guerra mundial y usted va a ver el terremoto más grande que jamás se ha visto y usted va a ver el aguacero de granizo más grande que jamás he soñado ver y usted va a ver el mar en sangre y las aguas en sangre y úlceras sobre la gente y el sol quemando con sus fuegos las piernas ¡Aleluya! ¡Usted va a ver eso! pero Cristo le llama en esta tarde y le dice no tienes que ver eso hijo mío no tienes que ver sangre mi hijo no tienes que tener úlceras en esos días que vienen no tienes que permitir al sol que te queme no yo quiero darte una cítara para que dances en el mar de cristal cantándome un cántico de victoria en el cielo ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! solo tienes que venir a Cristo en esta tarde y hacer una decisión para Él y empezar a vivir para Cristo y la paz que el Señor le da a los que viven para Él es tan grande que después que uno siente esa paz y ese gozo mira no lo cambia por nada del mundo no lo cambia por nada del mundo porque cuando uno siente la paz y el gozo del Señor uno puede gritar a voz en cuello lo del mundo es una basura porque he probado el gozo de mi Dios ¡Aleluya! mira si alguien todo lo puede decir soy yo que me gocé en el deporte como pocos han gozado me gocé en los bailes me gocé en los cines tenía un televisor que la pantalla era como un cine pequeño me gocé en las playas me gocé en todo lo del mundo pero cuando vino a Cristo y sentí la paz del Señor y sentí la primera bendición del Espíritu Santo y sentí cuando como ríos de agua viva el poder de Dios cogió por mi ser y sentí aquella alegría tan profunda aquel refrigerio como si una nube fresca me hubiera invadido y me hubiera llenado dije Señor que playas ni que deporte si lo tuyo es tan grande tan maravilloso ¡Aleluya! por nada lo cambiaré ¡Alamados y adiós! ¡Bendito sea Jesús! el Señor te llama para darte algo más grande que lo que tú tienes el Señor no le va a demandar a nadie que deje esto y deje aquello y deje lo otro para entonces no darle nada ¿no? te demanda que deje lo del mundo la basura de la tierra la basura que te tiene la carne para hacer guerra contra tu alma para darte algo más grande que eso porque ni el mundo ni el diablo pueden dar lo que Cristo te quiere dar que te va a dar vida eterna te va a librar de los juicios que vienen pero mientras está aquí abajo esperando te va a dar gozo y paz para que vivas con una alegría interna que tú nunca has tenido sea bendito en nombre de Dios ¡Alamanza hacia Dios! ¡Alamanza y la palabra dice que cuando ese séptimo ángel lanza su copa sobre los aires y ese terremoto conmueve la tierra y conmueve el anfiteatro de guerra y conmueve todo y cae la lluvia de granizo y las naciones ruedan por tierra ¡Aleluya! y las montañas se aplanan y las islas desaparecen dice que la ira de Dios en todo su apogeo cae sobre la gran ramera Babilonia y la gran ramera Babilonia recibirá el cáliz de la ira furiosa del Dios del cielo y si alguien que esté aquí o a la distancia donde esté no sabe lo que es la ramera Babilonia mire está aquí en la vida católica con la que yo predico aquí dice Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 hay dos capítulos completos dedicados a la gran ramera Babilonia sobre la que va a caer el juicio más grande que jamás Dios ha derramado y aquí dice que esa ramera Babilonia es la ciudad que se asienta sobre siete montes y ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra y la única ciudad en toda historia que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra y está sobre siete montes es Roma que está sobre siete colinas cuando yo estaba en el mundo me acuerdo de una película que vi que se llamaba las siete colinas en Roma y yo hubiera entendido en aquella época que era un pecador perdido al ver la película me hubiera dado cuenta de que esa es la ciudad sobre la que va a caer la ira más grande que jamás Dios ha derramado y porque esa ira lo dice aquí aquí está en esta Biblia católica aquí está dice porque ha prostituido las naciones con su fornicación y el que no entiende entienda es una prostitución espiritual ha prostituido la palabra de Dios y dice aquí que ha comprado y ha vendido almas y ha derramado sangre de santos dice aquí por eso salir del medio de ella pueblo mío y apartado alamado Jehová y Cristo dice no salgáis solidarios de sus pecados bendito sea Dios quiere decir que cuando el séptimo ángel lanza esa copa de ira sobre los aires Roma va a saber lo que es la ira de Dios y la Biblia dice y su humo subirá por los siglos y los siglos sea bendito el nombre de Jehová mi alma te alaba Señor que tenga oídos oiga y el que tenga entendimiento entienda y el que sea inteligente mire corra y salga se le roba y conviértase a Cristo Jesús que Cristo Jesús le promete vida eterna Cristo Jesús le promete liberación eterna Cristo Jesús tiene sangre que limpie el pecado gloria hacia Dios esta es tarde de victoria para ti en Cristo tarde de victoria para ti si te conviertes al Hijo de Dios si te decides a vivir para Él esos días de juicio vienen están a punto de llegar toda la actualidad que estamos viviendo ahora de escasez y de amenaza de guerra son señales de que el fin se acerca que los últimos días han llegado cada cual alístese ahora cada cual refugiese a tiempo cada cual corra a Cristo que es el único refugio de Dios cada cual conviértese a Cristo a tiempo cada cual escape por su vida cada cual huya huya a tiempo huye hacia Cristo escóndete en Él y cérrate que pronto será tarde y la Biblia dice cuando ese séptimo ángel lanzó su copa sobre los aires y el terremoto y el granizo destroza esta tierra y Roma es hecha pedazos por los juicios de Dios dice Apocalipsis 19 que entonces se oye una voz poderosa en el cielo una voz como voz de muchas acuas y como estampino de grandes truenos que grita ¡ALELUYA! hermanos que clase aleluya va a ser ese y hay alguna gente que dice que no no a mí no me gusta lavar duro porque usted no se ha convertido en verdad señor ¡Gloria sea Dios! dice que en el cielo al sacudir esos juicios a Roma y hacerle a pedazo al destruir las naciones esos juicios terribles se oye esa voz y dice que es voz como de muchas aguas como estampido de grandes truenos dice la Biblia Roscaripsis 19 y esa voz grita ¡ALELUYA! hay evangélicos que dicen no pero a mí no me gusta lavar así duro porque usted está muerto espiritualmente usted está seco y vacío de Dios hay evangélicos que dicen no pero en mi iglesia me lo prohíben porque su gracia es un cementerio y lo que se tiene por pastores es un muerto ¡ALELUYA! ¡Mira y resucite en esta tarde y diga ¡ALELUYA! como dicen en el cielo ¡ALELUYA! ¡Resucítate y alaba como alaban arriba en el reino de Jehová! ¡ALELUYA! ¡Gloria sea Dios! ¡ALELUYA! 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 ¡Y acá ya se quema! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea Dios! 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 o a los hombres carnales muertos. ¡Gloria hacia Dios! Mira, hermano, hay gente que me predica a mí y me escriben cartas y me insultan, porque yo predico esto. Pero si yo no predicara esto, hermano, entonces el que me iba a escribir cartas bien airadas es aquel de arriba que me llamó a mí a predicar. Porque si yo permitiera que usted siguiera en una iglesia muerta, con un hombre muerto y vacío dirigiéndolo, yo sería un irresponsable delante de Dios. Pero como yo quiero que usted se salve y que usted sea no un muerto, sino un viviente, le diga a usted, si su iglesia está muerta, mire, coja aire en el medio de la iglesia y diga ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mierma te alaba, Jehová! ¡Iba a casa, tierra, tierra! ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Y cuando lo gusten, haga lo que dice la Biblia. Sálgase y cuando llegue a la puerta, sacúbate el polvo de sus pies en testimonio de ellos. Eso es lo que dice mi Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¡Que usted se vaya y déjate el polvo allí! ¡Polvo de muertos ahí se queda! ¡Polvo de gente seca y vacía! ¡Ahí lo dejo! ¡Déjalo ahí, que eso no sirve! ¡Déjalo! ¡Muerda, Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Queremos vida! ¡Alabemos como alaba en el cielo! ¡Con vos como estampinos de trueno! ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Este va a ser uno de los pa' muertos, esto es pa' vivos. ¡La gente viva! ¡La gente que tiene el sentir celestial ya! Hermano, ¿y por qué se saca ese aleluya tan terrible en el cielo? Dice la Biblia que cuando lanzan ese aleluya se oye una voz que dice ¿Por qué han llegado las bolas del cordero? ¡Y la esposa se prepara! ¡Aleluya! Para descender con Cristo a reinar en esta tierra ¡Gloria a Jehová! Entienda bien el que está aquí Visualice el panorama Los juicios cayendo sobre la tierra La batalla de Armagedón en todos sus cojeos Pero la tierra temblando bajo un terremoto que la han hizo cayendo sobre los ejércitos sobre todo el mundo Porque entró Rusia en la guerra Entró Estados Unidos Entró Europa Entró la China Roja Pero ahora de pronto cuando la séptima playa que hay en los aires entra Jehová en la guerra también ¡A la mano sea Dios! ¡Y que no es que arrasqueciera! ¡Gloria a Jehová! ¡Ahora entra Jehová en la batalla! ¡Ahora entra el Señor Dios todo el poderoso en la guerra! ¡Gloria a Dios! Y mientras Rusia dispara cañón y Estados Unidos tira bombas de hidrógeno y la esquina roja usa su instrumento y Jehová lanza un aguacero de piedras en el cielo Y un terremoto que tiembla a todo el mundo y se cae en la ciudad de la nación y Chicago suena por tierra y Nueva York cerca en los edificios grandes y Moscúsa ese pedazo y Lundes y París ese pedazo porque ahora entró Jehová Pero mientras sucede eso y Dios entra y pone su primer sacudimiento en esa guerra abajo en el cielo gritan ¡Aleluya! Y gritan que ha llegado las bolas del cordero y la esposa se prepara El que no entiende mire, entiéndalo las bolas del cordero sencillamente es una unión una bola es unión la esposa es la iglesia que se fue que consista las lanzadas en el mar del cristal cantándole al cordero y ahora esa esposa preparada preparada limpiada gloriosa sin manchas de arrugas se une con ese Cristo que está arriba y van a descender abajo a la tierra a terminar la batalla de Bajedón y establecer el reino de Dios aquí abajo ¡A la mano sea Dios! ¿Cuánto va a estar en las bolas del cordero? mire hermano hermano es más lindo que eso no es que vamos a estar en las bolas del cordero es que nosotros somos la esposa del cordero ¡A la mano sea Dios! amigo Dios te llama en esta tarde para que tú también seas la esposa del cordero Dios te llama para que te laven su sangre Dios te llama Dios te llama Dios te llama para que te conviertas a Cristo te cases con Cristo en esta tarde para una esposa ser esposa tiene que casarse y casarse implica que tiene que sujetarse a su marido pues la esposa del cordero es el grupo de los creyentes que se han casado con Cristo y se sujetan a Cristo y Cristo es nuestra cabeza y Cristo es nuestra mente y Cristo es nuestra inteligencia y Cristo es nuestros pies y Cristo es nuestras manos y ya nosotros lo vivimos ahora vive Cristo en nosotros ¡Amén! ¡Gloria sea Dios! bendito sea Dios y la Biblia dice que se le dio a esa esposa a ese grupo de creyentes vestirse de lino finísimo blanco y puro que es tipo de la perfecta justicia de los santos y los creyentes que están aquí oigan eso claro y los amigos que se van a convertir en estatales oiganlo claro para que usted no se nos vaya a refugiar en una iglesia muerta vacía y paralítica y ciega y mendiga que ahí dice que la esposa los creyentes que unidos con Cristo arriba en el cielo van a bajar a la tierra a reinar dice que se visten de lino finísimo blanco y puro que es la perfecta justicia de los santos quiere decir que son creyentes que han guardado la palabra de Dios a toda plenitud no son creyentes tibiositos no, eso no es no son creyentes mundanos menos no son creyentes indiferentes no no son creyentes conformes no son creyentes llenos del Espíritu Santo llenos de fuego creyentes que viven para el Señor creyentes que se convirtieron con toda su alma y con todo su espíritu aleluya y sufren aquí por las almas y lloran por los perdidos pero están llenos del gozo y la paz del Dios viviente alamados y a Dios bendito sea Jehová y esos creyentes cuando la batalla de Armagedón está en su apogeo y Jehová digo ahora voy yo a entrar en este suntito ahora yo voy a acabar esta guerrita y empiece con un terremoto y con un aguacero de piedra esos creyentes en el cielo gritarán ¡Aleluya! como voz de mucha sangua implica voz de una multitud como estampido de grandes truenos creyentes llenos de la gloria de Dios cuando digan ese aleluya mira va a tembrar el universo pero hoy en día aquí abajo cuando digas un aleluya que tiembla el templo que tiemblen los que están secos y vacíos se tienen de rodillas a gritar también ¡Aleluya! 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 llegaron en ese momento las bolas del cordero y la esposa se prepara para recibir su esposo ¿qué sucede entonces? sencillamente que desciende Cristo a la tierra con ese grupo y lo dice la Biblia porque Alicia 19 que después que gritan ¡Aleluya! y los visten de lino finísimo blanco y puro dice que se abren los cielos y aparece un caballo blanco y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero y tiene ojos como llamas de fuego y viste un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios ¡Amén! y como las bajas del cordero sucedieron y la esposa se unió con él no va a bajar solo baja con la esposa y dice que ciertamente viene un ejército detrás de él montados en caballos blancos vestidos de lino finísimo blanco y puro ¡Aleluya! y desciende con Cristo a la tierra a la gran batalla de Armagedón ¡Alamados y a Dios! quiere decir que se esposa no es cualquier cosa es un grupo de guerreros es un grupo de soldados que vienen para la batalla de Armagedón como capitales y generales del ejército de Jesucristo a acabar con el estado de cosas actual ¡Alamados y a Dios! dice la Biblia y cuando el Señor desciende con esa esposa con esa iglesia gloriosa sin manchas ni arrugas dice que el anticristo y el falso profeta que engañaban a la tierra son apresados y los echan vivos al lago del fuego y azul con camisa y pantalón y todo van para el lago del fuego a ver que está aquí entiéndalo esos son los primeros dos que van para el lago del fuego y azul pero cuando el reinado de Cristo termine todos los pecadores van a ser resucitados del infierno y van para el lago del fuego y azul también vivos también con cuerpo y álmico en todo cuídese cada pecador que está aquí esto no es nuevo se ha traído Dios en esta noche para que tú oigas claro todos los detalles de los que te esperan todos los detalles de lo que va a suceder pero también los detalles de lo que Dios te promete de lo que Dios quiere de gratis para ti para que tú en esta tarde hagas una decisión no dejes para mañana mañana puede ser tarde el momento de Dios es ahora el momento de Dios es ahora es aquí ahora tiempo aceptable ahora es el día de salud ahora es que ese sol brilla ahí como gritándote hay luz ahora para tu alma hay calor tierno y suave de Cristo para ti ahora si lo dejas para mañana puede que te muera en tu pecado bendito sea Dios y el anticristo y el falso profeta dice que para el lago de sol y azufre pero dice que todos los ejércitos de la tierra son destruidos por aquel que viene en el caballo blanco y empieza entonces el reinado de Cristo el reinado glorioso donde el Señor establece su reino y reina con la iglesia que lavada en su sangre y llena del Espíritu Santo está enlazada con él con una familia eterna que va a reinar con él por los siglos y los siglos ¡alabándose a Dios! Amigo es vida eterna lo que Cristo te ofrece es reino eterno es gozo y paz eterna salud eterna lo que te ofrecen esta tarde es Jesucristo el Hijo de Dios si rechazas eso perdóname pero yo diría eres el más necio de los hombres perdóname pero con cariño te diría yo eres la más necia de las mujeres de la tierra porque nadie jamás ha ofrecido tanto de gratis nadie jamás ha padecido tanto y ha sufrido tanto para poder ofrecerte ahora este regalo tan grande escapar de los juicios que vienen vivir con Cristo por la eternidad lo único que Dios no va a hacer es obligarte Dios te ofrece de gratis Dios te ofrece con amor Dios te invita y el Espíritu Santo te toca y el Espíritu Santo contiende contigo y trata de moverte pero si está por estérquio insiste puede que sea parte de ti y jamás conozcas al Señor pero en esta tarde primer movimiento de casarte con Cristo para un enlace eterno alabándose a Dios y es que en esta tarde viene a Cristo y lo acepta que está dando el primer paso para estar en las voces del Cordero que se celebrarán pronto arriba en el reino de Dios y cuando aquí tú vienes y aceptas al Señor estás entrando en las bodas es la primera manifestación de las bodas aquí estoy Señor nos va a casar contigo y ahí te abrazas con el Señor ahí te incrustas te escondes en Cristo si permaneces en Él llegará el momento en que en el cielo oirás la voz como voz de muchas aguas y como trompetas y como estruendos gritando han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado alabándose a Dios gloria hacia Dios esta es la tarde de vida cada hermano que está tibio está muerto cada hermano mundano está muerto hermano afirme usted también hermano consagre su vida hermano llévese del Espíritu Santo hermano busque una iglesia donde usted se pueda llevar del Espíritu de Dios hermano afírmese de todo corazón porque solamente una iglesia sin manchas ni arrugas una iglesia gloriosa una iglesia inmaculada una iglesia apartada del mundo es la que se va con Cristo para el cielo gloria hacia Dios el tiempo se acaba los días finales han llegado y Cristo llama en esta tarde desesperado mira que estoy a la puerta y toco alguno oye mi voz yo entraré y cenaré con él y él conmigo y al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono así como yo vencí y me senté con mi padre en su trono vamos a cerrar nuestros ojos y amado amigo acepta a Cristo ahora como tu salvador refúgiate en el que pronto será tarde para tu alma los enfermos pongan la mano en la parte afectada voy a orar por ustedes padre mira los que aceptan a Cristo perdona sus pecados Dios mío lávalos en tu sangre preciosa cambia sus vidas los enfermos clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos orderos que salgan en el nombre de Jesús tócalos Señor crea tejido nuevo órganos nuevos ahora mismo en el nombre de Jesucristo por tu palabra digo que están sanos para gloria de tu nombre bendito sea el Señor el Señor que se ha convertido en el nombre de Jesucristo y el Señor el Señor que se ha convertido en el nombre de Jesucristo y el Señor en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo que se ha convertido en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Gracias.